StumbleGuys hizo un evento en el cual todos los jugadores conseguiríamos 20 cajas de oro si jugábamos 5 partidas. Supuestamente lo daban ayer, pero no recibimos nada, pero me han dicho que ya están en la tienda, así que vamos a abrir muchísimas cajas. Para este evento había que conseguir un millón de estrellas entre todos los jugadores y por supuesto lo conseguimos. Pero yo lo conseguí con muchas cuentas, así que tengo muchas cajas por abrir. Espero que salga algo muy tocho. Pues aquí estamos en mi cuenta principal y en principio si me meto en la tienda tenemos... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No están? ¿No están? Oye... ¿Dónde están las cajas? Vale, creo que tengo que poner mi nombre aquí, ¿no? Eh, pues ¿dónde están las cajas? Me han estafado, chavales, que yo jugué mis partidas. ¿Dónde están? Voy a reiniciar el juego, a ver. He reiniciado a ver si tengo ya algo. Oye, oye, ¿dónde están las cajas? Por favor, si yo he visto a gente que ya las ha abierto. Voy a meterme en otra cuenta, a ver. Vale, gente, ya cambié de cuenta. Tenemos algo en esta. No me estaféis, por favor. ¿Entienda? Gente, gente, gente. ¿Dónde están las 20 cajas? Voy a reiniciar otra vez. Vale, parece que ahora sí. Enhorabuena. Reclama tus recompensas ahora. Mirad ahí, de conseguir los mil millones. No me lo habrán dado solo en esta cuenta cuando jugué con todas, ¿no? Reclamamos. Y tenemos aquí 20 cajas. ¿Qué pensáis que abren las cajas? Yo espero aquí algún emote, alguna skin especial. A ver, información. ¡Uy, uy, uy! Que sí hay especiales, ¿eh? O hay muchas cosas, pero no hay emotes especiales, ¿no? Venga, abrimos la primera. Uf, si crees que no me sale ninguna especial, suscríbete. A ver, son 20. Se hablen de una en una, supongo, ¿no? ¡Primera! ¡Ojo, eh! Tenemos aquí la primera cajita que tenemos. ¡Una skin común! ¡Vaya estafa! Pero bueno, quedan 19. Segunda caja. ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Un baile del chicken? Yo me esperaba algo muy tocho. ¿Qué es esto, por favor? Un baile de haciendo el pino. ¿Qué es esto? Calma, que quedan muchas, por favor. Tiene que salir algo muy tocho. Ese va a ser mi corazón al acabar el vídeo, ¿no? Porque no me va a salir nada. Venga, abrimos otra por aquí. ¿Qué es esto, brother? ¿Qué es esto? Pero aquí, fíjate lo que me sale. Pero si ya tengo todo esto. Venga, dame algo muy bonito. Esas skins las tengo de hace tres años, por favor. En esta cuenta. Pero aquí me va a salir una skin especial. Atentos. Esa es especial, ¿verdad? Tiene así un colorcito... Es naranja, ¿no? No es marrón, es naranja lo que se ve, ¿no? Nos tocó una especial swimmer. Bella, qué bonita la skin especial. Y venga, seguimos girando. Madre mía, no me sale nada, tío. ¿Qué es esto? ¿Para qué he jugado yo cinco partidas en cada cuenta? Aquí debería ser mínimo un emote especial asegurado o algo así. Pero esta skin, por favor. Vaya barbaridad. Vaya barbaridad de cajas. Un baile de Sanma que sí, que sí. Y encima en mi cuenta principal no me han dado nada habiendo jugado un montón. Otro baile. ¿Quién le importan los bailes? ¡Otro! Y me sale skin das like. Lo he dicho. ¿Lo he dicho? Bueno, una skin épica. Está like. Es lo que hay. Pero madre mía, vaya estafa. No, yo esperaba algo increíble. Otra skin épica que tengo hace cinco años y medio. Perfecto. Pero esta va a ser mítica. Bueno, épicas. Lo curioso es que en esta cuenta no tengo ninguna. No sé cuántas cajas me quedarán. Otro baile. Y me quedan solo tres cajas, chavales. Me quedan tres. Un vikingo. Vaya cajas. ¿Otra? Mira la capibara. Y la última caja de esta cuenta me va a dar un emote especial seguro, ¿no? Ahí lo tenemos. Última cajita. Duplicado. Pues estas han sido las 20 cajas de esta cuenta. Madre mía. Ya que estamos aquí, me he girado 10 ruletas míticas. Y madre mía, no entiendo por qué en mi cuenta no me han dado nada. Tengo otra tercera cuenta mítica. Hoy sí, ¿eh? Hoy sí salen míticas. Vamos a abrir ahora las cajas de otra cuenta que tengo. Y esta ruleta ayer me estafó. Los que vieron mis ojos lo sabrán. Esta ruleta de mítica tiene muy poquito. Y quiero que me digáis en los comentarios qué habéis conseguido en las cajas. Yo por ahora nada, pero me quedan por lo menos 20 más que abrir. Que debería ser 40, pero mi cuenta no me ha dado nada. Oye, hoy sí salen míticas, parece, ¿no? Hoy sí salen míticas. Ayer hice un reto de abro 10 míticas. A ver cuántas míticas me salen. Y me salió solo una. Hoy me salen todas. Creo que esta es la última de las 10. Y vamos ya a la otra cuenta a abrir otras 20 cajas. Que vaya tela las cajas. Bueno, me salieron 3 míticas. Antes de cambiar de cuenta, comprobar. Código Cortos 11. Ojo, gente, que en mi cuenta principal también he recibido ya las 20 cajas. ¿Me saldrá algo mejor aquí? Vamos a verlo. ¿Qué? Se ha producido un error. ¿Cuál error? Si están aquí, la abro, pues ábrelas. Pero qué error. Oye, me están estafando mucho hoy. He reiniciado el juego. Me han cambiado hasta la skin. A ver. Pero ¿dónde están las cajas si estaban aquí? Me estoy cabreando ya, eh. Oye, oye, oye. Me están robando demasiado si estaban aquí hace un momento. Es que ya hasta para cajas me roba Stumble. Voy a meterme en una tercera cuenta. A ver. Ojo, esta cuenta. Esta cuenta tiene mucha historia. Cuenta muy mítica. Aquí está. C11 Cortos 11. Madre mía, madre mía. A ver, por favor. ¿Me das aquí las 20 cajas? Pero vamos a ver. Si yo ya jugué las partidas. ¿Jugué 5 con cada cuenta? Oye, oye. Me estafan. Reinicio, reinicio. Descubre el nuevo Stumble Pass. ¡Que ya lo tengo! Yo quiero las cajas. ¿Tienda? ¡Ah, chavales! En esta cuenta sí tenemos cajas. Vaya, Rubo me han hecho la cuenta principal. Pero bueno. En la cuenta de Spectrear Torneos tenemos otras 20 cajas. Así que quiero que me digáis si me sale alguna mítica o especial en los comentarios. Y si me sale, te suscribes. Y pones el código Cortos 11, que no lo pone casi nadie. Hombre, venga. Primera cajita por aquí. Tenemos 20. Pongo la cámara aquí para que se vea todo mejor. Y en la primera nos sale... Z, 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 Z. Espero que no sean todas las cajas así. Otra cajita por aquí. Oh my God. Sí, sí. ¡Oh my God! Oye, ¿pero qué es esto? ¿Otra? Me da miedo. Común. Tres cajas. Tres cosas comunes. Y duplicado. Yo me esperaba algo súper increíble. ¡Oh my God! Mis vecinos estarán muy contentos conmigo, la verdad. Otra caja que no sea común. Pero, pero, pero... ¿Qué robo es este? ¿Mil millones de estrellas para cuatro cajas comunes? ¿Cinco seguidas? No, ¿no? Ah, el baile del pino. Lo hago si queréis aquí el pino y me dais algo. Por favor, me estoy enfadando demasiado. Dame algo. Ez. ¿Pero cómo que ez? A ver, aquí me das algo muy bueno, ¿no? La caja es de oro. Inusual. Pero si es de oro. ¡Dios! ¡Míster Fabio! Poca gente sabrá que esta skin tardé tres años en conseguirla, ¿eh? Bueno. ¡Míster Fabio, eh! ¡Ojo! Bueno, míster Fabio se celebra. Pero ahora, raro, madre mía. Creo que soy el más desgraciado con las cajas, con las ruletas y con todo. Pero bueno, suscríbete y llegamos a los 100.000 este año, ¿no? ¿O qué pasa? A ver... Bueno, un legendario, ¿eh? Un baile legendario de una pelota. De una pelota haciendo así. Lamentable. Venga, seguimos. Me ha salido algo legendario. Era un baile, pero bueno. ¡Otro baile legendario! Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Vaya castaña de cajas. ¡Dame skins! Madre mía. A ver, me das una skin mítica. Espera, tío. Vale, gracias. Es que ya no te pido emotes porque sé que no me das emotes, pero alguna skin... Otra vez el corazón. ¡Mi corazón! Me quedan solo cuatro cajas. Es que ya me estoy cabreando mucho. Un selfie. ¡Pero qué selfie! Por favor, dame una especial. Épico. ¡Por favor! Mítica o especial, que solo me quedan dos. ¡No! Y gente, última caja de esta cuenta. A ver, en principio me quedarían 20 de la principal, pero no sé por qué no aparecen. Pero venga, abrimos esta última. Común. Yo no sé qué os habrá salido a vosotros, chavales, pero bueno. Poned el code Cortus11 y voy a seguir intentando reclamar mis 20 cajas de la principal. Ahora me sale esto, pero si ya lo he abierto. A ver, pone que tengo algo gratis. ¿Qué tengo gratis? Estas ruletas, madre mía. No entiendo lo que me están haciendo con esta cuenta, eh. Igual me sale algo mejor aquí que en las cajas. ¡Una ficha! No. Mejor. Vamos a hacer una cosa, gente. Ya que no me han dado cajas en mi cuenta principal, voy a abrir 20 cajas de esta de 90 tokens, ¿vale? Madre mía, ¿aquí me saldrá algo mejor? Esperemos que sí. Venga, abrimos la primera. Espero que salga algo increíble, algo majestuoso. Épico. Venga, rápido. La segunda. Quiero algo, por lo menos una mítica. ¡Otra vez la misma! Gente, StumbleGuys me roba en cada directo, me roba en cada video, me roba en cada sword. ¿Qué me das ahora? ¡Uf! ¿Pero qué te cuesta darme una especial así entre tú y yo? Que no se entere nadie, métela aquí. ¡Épico! Lo peor es que estas no son gratis, estas las pago yo, por favor. Dame una mítica, aunque sea, me he caído ya. ¡Épico! ¿Alguien sabe si en StumbleGuys hay skins que no sean épicas? Me da a mí que no. Gente, me están robando, es lo que hay. StumbleGuys no me quiere. Otra épica. ¿Pero qué probabilidad hay de que salga épico? Ah, 88%. Madre mía. ¿Quiero mítica o especial? Por favor, mítica o especial. Madre mía, este vídeo va a ser largo, pero el robo sí que es largo, ¿eh? ¡Legendaria! Igual te tengo que dar las gracias por esa skin. Por favor, mítica o especial. ¡Épico! Vamos a jugar con la psicología inversa para que Stumble me dé algo bueno. Voy a hacerles creer que quiero una épica para que me dé una mítica o una especial. Así que sí, si me sale aquí épica, todo el mundo se suscribe y pone el código GORTUS11 y deja like. A ver. Nada, pues sale épica. Pues hacedlo. Vaya robada histórica este vídeo. Encima pierdo gemas, encima pierdo tokens, no entiendo nada. ¡Otra épica! Gente, no abréis estas cajas, no sirven de nada, de verdad. Legendaria que ya la tengo. Me voy a ir del vídeo sin una mítica o una especial, por favor. ¡Madre mía! Pero ¿cuántas cajas he abierto ya para nada? ¡Épico! Esto es increíble, yo no entiendo nada. ¡Otra épica! Por favor, una mítica, tío, que te cuesta. ¡Épico! Si me sale épica aquí, se acaba el vídeo. Paso ya. Estoy harto de que me roben. ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!